Ayacucho Ayacucho Hay nidos destrozados están heridas de muerte Ayacucho 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 Imana Kampuchu Kali Wakanzima Maikikuna, wawanta manatarispa Ayakuchu, ayakuchu Wakanzima Maikikuna, wawanta manatarispa Ayakuchu, ayakuchu Ayakuchu Ayakuchu, ayakuchu Donde la vida no vale Hay truenos y tormentas, gritos sin aliento Ayakuchu, ayakuchu Hay truenos y tormentas, gritos sin aliento Ayakuchu, ayakuchu Campanita, ayakuchu Ayakuchu, ayakuchu Por qué doblas sin cesar Descarrando corazones Ya no dobles quiero paz Ya no dobles quiero paz Campanita, ayakuchu Por qué doblas sin cesar Desangrando corazones Ya no dobles quiero paz 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 ¡Gracias!